Molestia causó entre los automovilistas el cierre de un tramo de la avenida Andrés Quintana Roo debido a la realización de la llamada ciclorruta recreativa Cancún. En este evento participó una gran cantidad de ciudadanos, ya sea en bicicleta o en patines, por lo que la dirección de tránsito cerró seis importantes avenidas entre las 5 de la mañana y las 14 horas, aunque tuvo vías alternas para la circulación vehicular. Las avenidas que se cerraron a la circulación vehicular fueron el carril central de la avenida Andrés Quintana Roo, tramo que comprende de la avenida Cabá a Quinic, Andrés Quintana Roo con avenidas del Sol, Conjunlich, Tepic, Quinic y Comalcalco. Las vialidades que las autoridades implementaron como alternas fueron los carriles laterales de la avenida Andrés Quintana Roo, La Luna, Nichupté, Chichen Itzá e Itzal, mientras que la ruta del paseo ciclista abarcó los carriles centrales de la avenida Andrés Quintana Roo en su tramo de la avenida Cabá a la Quinic. Pese al organizado que estuvo el evento, muchos automovilistas manifestaron su descontento por el cierre de esta avenida importante. En la lente, Víctor Álvarez y en información, Renan Moguel para Notivisión.